¡Pops! ¿De qué me meto? Me meto. Eh, con permiso. Soy un poste. Soy un poste. Disculpen, disculpen. Con permiso. ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué? 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 No voy a meter. Eh, con permiso. Con permiso, con permiso. Disculpen. Si quieres ver Crepúsculo, la saga Amanecer Parte 1, es mejor buscar tu boleto gratis en las cajas marcadas de Corn Pops. El irresistible sabor de tus Corn Pops te invita al cine. Crujientes y deliciosos, Pops. Crujientes y deliciosos.